Transition es el primer modelo de autovolador que sale al mercado. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Es como un carro anormal, pero sus alas se desplegarían en un minuto para convertirse en un autovolador. Sin embargo, hay unas limitaciones. Necesitará una pista para despegar y aterrizar. El anuncio fue hecho por la firma Terrafugia, fundada por cinco egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2006, cuyo dueño es la empresa china Seijang Yil Olding Group. El modelo Transition, con capacidad para dos personas, inicia preventas en octubre, pero saldrá al mercado en 2019. Por ahora, solo se comercializará en Estados Unidos y aún no se conoce el precio oficial, pero puede estar entre los $400,000 y los $500,000. Este auto llevaría un sistema de paracaídas, así como un modo Boss, para dar una explosión breve de potencia extra mientras vuela. Aún así, viajaría a solo 160 kilómetros por hora. Sería el avión más lento del mundo. Según la empresa, el vehículo fue certificado como un avión deportivo ligero por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y cumple con los estándares de la Administración Nacional de Seguridad Vial y Autopista. Sin embargo, los clientes necesitarán tener un permiso de conducir y una licencia de piloto para manejar el vehículo. Chris Yaran, de Terrafugia, contó a la agencia china XIUA que la compañía presentará en octubre el prototipo TF2, un sistema de transporte bajo demanda puerta a puerta que sería capaz de despegar y aterrizar verticalmente. Este modelo saldría al mercado en 2023.